Desde el momento en que entro hasta cuando estoy, digamos, en el proceso del corte, me dicen qué tólicos hay, cuáles puedo usar, cuáles me recomienda para la barba, cuáles me quedan para mi mejor, y apenas con la mía. Llego cansado y salgo mejorado, entonces eso es chévere, digamos que el tema de los cuidados de la barba, de consentirte también un poco, eso lo hace chévere, entonces sales totalmente diferente. Es la verdad, yo siento que desde el lechones a la barbería es un ritual y me siento bien, la atención, la conversión con los barberos, los productos.